Luego, sobre las alianzas, mira, en experiencia personal, el problema es que la gente cree o aspira que las alianzas se hagan en torno a una persona, como si en el Ecuador todavía siguiéramos creyendo en salvadores. Y yo creo que las alianzas se tienen que hacer en función de proyectos claros, de hojas de ruta, de programas de gobierno, en donde se deben de encontrar coincidencias. No veo a nadie trabajando en ese sentido y eso me preocupa. Veo a la gente soltando nombres como globo de ensayo, pero esa no es la solución. La solución es trabajar proyectos reales, viables, necesarios y urgentes para aplicar en el periodo siguiente. Otto, Fernando Aguayo lo saluda. ¿Podemos incluirlo en esa lista de personas que podrían ser candidatos a la presidencia de la República? Mire, a mí incluyeme en la lista de personas dispuestas a ayudar a encontrar un camino viable para el país. Siempre ponga en esa lista. Lo he demostrado cuando acepté participar en un gobierno del cual yo no era parte, digamos, y sumarme a luchar por combatir el autoritarismo, recuperar las libertades, como se hizo en esa época. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar a donde me toque, Fernando. A mí no me quita el sueño ser, eso siempre lo he dicho. A mí lo que me quita el sueño es la posibilidad de hacer, de poder ayudar, de poder contribuir, de ser parte a que la situación en Ecuador cambie para bien. Y en ese sentido siempre van a poder contar conmigo. Y como le digo, creo que el camino es dejar de pensar en soltar nombres como globo de ensayo y tratar de poner una agenda clara, un proyecto. Está mi plan de gobierno, el que presentamos en el 2023, como un punto de partida serio, como un punto de partida viable, responsable, que nos permite reactivar la economía. Y si hay alguien que lo puede impulsar mejor que yo, pues enhorabuena. Esto no se trata de mí. Yo tengo claro que mis actividades privadas y mi vida pública no tienen nada que ver la una con la otra y no permitiría jamás que lo uno incida en lo otro. Entonces en eso, igual que mi vida familiar, son tres estantes distintos que no se tocan, que no se ven. Pero ya veremos, Fernando, más adelante cantidad importante de actores políticos, organizaciones políticas, me han buscado, me han solicitado, digamos, que tome una decisión en ese sentido. La comunicaremos oportunamente. ¡Gracias!